Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Nos encontramos en el antiguo local de la Asociación Amigos La Codorniz, que se convertirá a partir de hoy en la nueva sede de Coalición Canaria del municipio de Punta Llana. Hoy en día retransmitiremos este especial informativo para todos ustedes, los espectadores de DPS Televisión, que nos siguen a través del canal internacional, a través de las redes sociales de Facebook, Google Plus y, por supuesto, a través del Facebook de Coalición Canaria Punta Llana, los que nos están siguiendo desde casa, desde fuera de España. Un saludo muy importante desde aquí y, sobre todo, a aquellas personas que nos están viendo a través de la página web dpstelevisión.bloquesco.com. Digamos que esto es un acto en el que participará todo el comité local de Coalición Canaria de Punta Llana y que también aprovechará la ocasión el presidente del gobierno de Canarias, Don Fernando Clavijo, que también estará en esta inauguración. Todo un fotocall aquí preparado. La gente ahora mismo está caldeando el ambiente y ya para decir que en cuanto llegue el presidente, pues estaremos encantados de poder comenzar este acto importante para el municipio de Punta Llana y que será único y que solamente lo podréis ver a través de las pantallas de este fantástico canal de televisión. Les esperamos en unos minutos. ¡No se nos vayan! ¿Qué es lo que nos vayan? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Estamos en directo ya. Va a intervenir en este momento Gilberto González, secretario de Organización de Coalición Canaria en el municipio de Punta Llana. Está a punto de empezar el acto, como ustedes acaban de ver, acaba de llegar el señor presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que ha querido también acompañarnos en esta noche. Sí, buenas noches. Bueno, la parte que me corresponde, desearles buenas noches entre los amigos y amigas y agradecer a la dirección del partido de la isla y a todos los comités locales, agradecerle, sobre todo, y a los invitantes de Coalición Canaria de Punta Llana por estar aquí. Perdonen porque estoy un poco nervioso de la primera vez que hablo en público y me sale un poco más. Pero bueno, agradecérselo y sobre todo a nuestro presidente y amigo Fernando Clavijo. Por estar aquí, ha estado por su presencia, o sea, ha querido estar. No es que lo... Se lo hemos invitado, pero él ha querido estar con nosotros, o sea, eso para nosotros creo que es un orgullo y sobre todo para mí. Les hablo en nombre del comité de Punta Llana como secretario de organización. No sé, es la primera vez que hago estas cosas. Disculpen si se ha hecho algo mal, pero bueno, gracias. Y espero seguir trabajando para el comité local de Punta Llana y para todos los vecinos. No me voy a seguir hablando. El nuevo secretario general es Juan Guerra. Y por unanimidad hemos elegido presidente honorífico a don Leonardo Fajardo. Este más tarde les dará unas palabras. Van a intervenir por orden esta noche Juan Guerra, don Leonardo, Guadalupe y por último nuestro presidente don Fernando Clavijo. Gracias. Hola, buenas noches, amigas, amigos. Lo primero es pedirles disculpas por el retraso. Ya les comenté antes que había una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio. Y esa ha sido la causa de este retraso. Y bueno, yo creo que es un tema importante y que merece la espera, ¿no? Porque yo creo que aquí estamos en familia. Por eso permítanme que les dé la bienvenida y las gracias por estar aquí a todas, a todos. Y que no haga distinciones. Sé que esto seguramente no corresponde al protocolo, pero Fernando está aquí como seguramente el alma mater de este partido en estos momentos. Y ha querido estar aquí hoy, nos dio varias fechas, pero nos decía, bueno, si lo hacen el jueves, me quedo en La Palma y voy a estar con ustedes en el tiempo que haga falta. Por lo tanto, le agradecemos que esta noche te quedes en nuestra isla y que para estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, el motivo que los une esta noche saben que es la inauguración de este local, de este nuevo local. Que bueno, que como podrán ver, ofrece muchas posibilidades. Esto es parte más de ese crecimiento. Gilberto decía antes que hace poca fecha renovamos el comité. Bueno, a mí me corresponde ser el nuevo secretario general. Tenemos 10 secretarías ejecutivas, de gente joven, con ganas de trabajar. Que bueno, que seguramente se van a ver poco a poco los cambios en este municipio. El objetivo es evidentemente, de cualquier partido político, es gobernar. Pero no gobernar por gobernar, por decir ocupo el sillón de la alcaldía. Sino que porque realmente tenemos un proyecto para mejorar nuestro pueblo. Y bueno, y este espacio, lo que pretendemos es comenzar a dinamizar desde aquí, pues determinadas actividades, determinadas cosas. Colaborar con los vecinos. Saben que está a disposición de todos los simpatizantes y afiliados de Coalición Canaria. Pero que es un espacio, un local que va a estar a disposición del municipio de Punta Llana. Pretendemos apoyar a la juventud, a los niños, a dar clases de apoyo. Porque realmente tenemos un equipo importante de gente joven. Que yo creo que eso pocos partidos lo tienen. Yo siempre he dicho que Coalición Canaria no es un partido, que es otra cosa. Realmente es una organización social. O siempre lo ha sido. Siempre hemos estado, la mayoría de los que estamos aquí, hemos estado desde pequeños implicados en colectivos, en asociaciones, implicados en movimientos vecinales. A veces vemos que hay alcaldes, concejales, que cuando llegan al puesto jamás han estado ni en las fiestas de la cruz de su barrio ayudando. Difícilmente podrán implicarse de corazón con lo que es el avance de un pueblo. Yo no quiero extenderme mucho. Sí me gustaría, porque muchos no los conocen, a mis compañeros concejales en el Ayuntamiento de Punta Llana. A José Domingo, Mingo. Domingo Isidro, perdón. A Susa. Y a Israel, a Ita. Quiero que los vean bien porque este es el futuro de nuestro partido en el municipio. Este, con muchos más, ya decía que son 10 secretarías ejecutivas que prácticamente tenemos la base de los próximos 11 concejales, que intentaremos que salgan el mayor número posible. Y digo esto porque evidentemente yo ya dentro de unos meses, hace 18 años, que me dedico a la política local. Y creo que hace falta, porque también los tiempos van cambiando, que hace falta dar apoyo y dar salida a toda esta gente joven que se está incorporando. Y evidentemente en este partido contamos, afortunadamente, con mucha gente joven, pero también contamos con gente con experiencia. Gente que hemos sido alcalde, como Leonardo, como yo, que hemos estado en otras instituciones, como el Cabildo, que tenemos experiencia. Pero además contamos con un partido que nos apoya con gente que está en posiciones de gobierno, en el Cabildo, en el gobierno de Canarias. Y creo que todo eso tiene que estar enlazado si queremos que se desarrolle en nuestro municipio. El hecho de que Fernando esté aquí hoy yo creo que dice mucho de lo que es este partido. Somos un partido de base, somos un partido donde se tiene en cuenta la opinión de los afiliados y los simpatizantes. Por lo tanto, yo creo que cuando nos dicen que no, que todos los partidos son iguales, yo creo que ejemplos como este nos dicen que no. Y además somos un partido que defendemos nuestro municipio, nuestra isla y nuestra región, nuestra Canarias, por encima de cualquier cosa. Y eso también lo estamos viendo en lo que está pasando ahora con la gobernabilidad de España. Yo creo y sí les pediría que nosotros vamos a hacer todo lo posible desde este nuevo local, desde esta nueva sede, para generar actividad, para generar movimiento vecinal, para generar movimiento social. Pero también les pediría que nos ayuden y que nos apoyen para sacar este municipio adelante que yo creo que buena falta nos hace. Sin nada más, pues le doy la palabra a don Leonardo. Bueno, buenas noches a todos. Ya saben ustedes que el que me conoce, pues estuve, soy chicharrero además, es el año 61, estoy establecido aquí en la isla de La Palma. Y que realmente estuve de alcalde 31 años largo y no estuve más, porque las circunstancias y la democracia es la que es. Obras son amores y no buenas razones. Las palabras, las obras están ahí, unos las hacen, otros las disfrutan, pero el pueblo la tiene. Quiero agradecer en todos los años que estuve como alcalde, agradecer el apoyo que siempre sentí de todo el municipio, de la gente, incluso de los contrarios, pero como son de otro partido, tienen que votar al otro partido. Y eso es normal y lógico. Quiero agradecer a don Fernando Clavijo, que haya estado aquí con nosotros, presidente del gobierno de Canarias. Yo cuando estuve ahí, precisamente tenemos en el libro de honor de Lorenzo Larte, de Fernández, o sea, que casi todos los presidentes de gobierno, sé que a veces que lo he trabajado por aquí me firmaban en el libro de honor, y ahí se puede contemplar que Punta Llanas sigue extendiéndose con gran animación, con gran futuro, porque lo tiene. Punta Llanas tiene unos grandes recursos, tiene una gente trabajadora, seria, con fundamento, y digo a la gente que se anime, que no crean en lo que están, sino que crean en lo que ven. Esto es lo que es la realidad de la política. Y hay que sufrir cuando hay que sufrir, y yo he sufrido bastante y mi mujer más. Bueno, quiero agradecerte, Daniel. Gracias por estar aquí, un hombre famoso mundialmente, que estás en todas las cadenas. Sí, gracias, Leonardo, de verdad. Estamos transmitiendo este acto en directo para todos los espectadores que nos ven a través del Canal Internacional. Un saludo al mundo entero. Muy bien, muy bien. Y por último, que sepan que los años no perdonan. Bueno, estoy al borde de cumplir 80 años, pero todavía me encuentro fuerte y con capacidad. Capaz de resistir con dureza, porque soy un hombre de carácter. Hay un proverbio chino que dice, el hombre que no... Dice, es más fácil cambiar el curso de un río que el carácter de un hombre. Y también decía Chanford, decía, dice, el hombre que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. Todas las personas tenemos que tener carácter. Y tener y seguir defendiéndonos. Si la cosa, las cuentas no salen, es porque nosotros tenemos la culpa. Hay que trabajar, hay que trabajar y hay que trabajar. No dejar perder un voto y las próximas elecciones podemos ocupar nuevamente a la alcaldía. Y disfrutar de estas obras y de estas cosas y no andar con cuentos y mentiras. Sobre todo en los programas políticos. Hay que ofrecer lo que se puede dar. No engañar a luz pública porque la gente está cansada del político. Y no todos son iguales. Hay 8.108 o 109 municipios en toda España y no todos son corruptos. Lo repito, pero parece ser que hay corrupción en todo. Pero parece ser que los políticos son los únicos que son corruptos. Agradecerles a todos el esfuerzo que han tenido por estar tanto tiempo aquí. Y sobre todo a la gente, al comité nuevo, por lo mucho que han trabajado y sobre todo en organizar este acto tan importante. Muchísimas gracias a todos y adelante, que el mundo es nuestro. Bueno, la verdad es que hablar después de Leonardo Fajardo es una responsabilidad. Por supuesto, todos sabemos el recorrido que tiene en Punta Llana, en nuestro partido y todo lo que ha hecho por este municipio. Él sigue diciendo que es chicharrero. Yo no sé por qué, porque no se lo cree nadie. Pero bueno, por eso lo dirán todas las intervenciones. Yo no creo que nadie crea que eres chicharrero, sinceramente. Pero bueno, aquí hay gente, yo creo que lo más bonito de lo que decía Juan Guerra, yo creo que tiene razón. El ver aquí a gente que lleva toda la vida en el partido, que nos hemos visto las caras durante mucho tiempo, junto con gente joven que llega a impulsar y a generar ilusión, yo creo que es el equilibrio perfecto, el combinar la experiencia de la gente que tiene el conocimiento y tiene la facultad de poder enseñarnos a todos y con gente joven que tiene ganas e ilusión y nuevos proyectos. Yo creo que ese es el equilibrio perfecto. Felicitarles a toda la organización, a la nueva ejecutiva, porque este es evidentemente un éxito de convocatoria y demuestra lo que es Coalición Canaria en Punta Llana y lo que ha sido siempre. Por eso que decía del recuerdo y de la memoria, ustedes saben que en Punta Llana hemos tenido las mayorías absolutas y cuando no hemos tenido mayoría absoluta, pues hemos tenido que estar en la oposición. Y hemos soportado bien uno de los comités, yo diría que más, pero bueno, hay alguno más también, que ha soportado igual el estar en el gobierno que la oposición. Y ese es un mensaje importante, porque eso quiere decir que no estamos aquí solo para gobernar, que por supuesto queremos cambiar el municipio y mejorarlo, sino que estamos aquí porque creemos en esta idea, porque creemos en este proyecto político. Y este es un municipio en el que, yo recuerdo una anécdota, pero yo hace unos años, por descarte me tuve que presentar a unas elecciones europeas. Yo creo que porque nadie más quería, pero bueno, son de esas elecciones que es difícil conseguir candidatos. Y Punta Llana fue, no recuerdo si fue el único municipio, creo, el único municipio en el que ganamos las elecciones. ¿Quién es esa? El único. Cuando yo me presenté, yo eso no lo voy a olvidar jamás, porque ustedes comprenderán que para mí eso está aquí grabado con sangre y fuego, que el apoyo en unas elecciones tan raras. Pero bueno, eso quiere decir que este es un municipio, como digo, en el que tenemos un apoyo social importante. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar ese apoyo y hacer lo que hemos hecho siempre, estar con la gente, hablar con la gente, ser gente normal, que creo que somos gente normal y corriente, que no nos creemos nada, ni más que nadie, ni menos, pero sí tenemos claro por qué trabajamos, para qué trabajamos y los objetivos. Lo decía un poco Juan y supongo que ahora Fernando lo explicará un poco mejor. Cuando ayer, ayer me parece, sí, fue lo de la investidura, fue ayer, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno ve allí a una persona como Ana Orama subirse al estrado y en cuatro minutos ser capaz de decir lo que dijo y ser capaz de explicar lo que necesita Canarias, y ser capaz de pelear entre 350 que había allí dentro y estaba ella sola, y uno ve aquello y dice, oye, qué bien, o sea, por eso estamos aquí, para luchar por nuestra tierra, por nuestra gente, y todos sabemos que si no, en el discurso de ningún presidente de gobierno habría ni la más mínima referencia a Canarias, estamos lejos, estamos, vamos, estaríamos olvidados. Eso hoy lo refleja todo el mundo. Después servirá o no, pero bueno, eso es el debate de después, pero por lo menos sabemos por qué estamos aquí, lo tenemos claro, nadie, no engañamos a nadie, estamos aquí para luchar por Canarias, para luchar por Punta Llana, para luchar por La Palma, y nos defendemos donde quiera que vamos, y no nos debemos a nada más. Y yo creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a una formación política que tiene esa coherencia, que sabe perfectamente cualquiera de nosotros, y a mí me preguntan, yo digo, sí, es que yo sé por lo que estoy luchando. No sé si los demás lo tienen claro, yo sí sé por lo que estoy luchando, y todos los que estamos aquí lo tenemos claro por lo que estamos luchando, por lo que estamos peleando. Y tenemos que seguir en ese camino, porque al final si nosotros no hacemos ese trabajo, nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer. Y tenemos que pelear para que este municipio vuelva a recuperar la potencia y el empuje que tuvo en muchas épocas, gracias al esfuerzo no solo de Leonardo, o de Juan Guerra en su momento, sino de toda la gente que está aquí, que les veo las caras que han sido concejales a lo largo de los años, que se dedicaron a este municipio, muchas veces dedicando parte de su tiempo, dejando a su familia de lado. Y toda esa gente nos ha traído hasta aquí, así que por ellos tenemos también que seguir luchando, toda la gente joven que coge ahora el relevo, y tenerlos un poco de referente, ese esfuerzo colectivo para que este municipio vuelva a ser lo que ha sido a lo largo de la historia. Un municipio pujante, y un municipio donde la gente tiene oportunidades de salir adelante. Darles las gracias de nuevo a toda la organización, saludar por supuesto, no voy a nombrar mucha gente que debería nombrar, pero bueno, aquí está Nieves Leidy, la consejera del gobierno, pues directores generales del gobierno que están con ella, la viceconsejera, pues por allí Antonio Castro, José Luis Perestelo, Juan Ramón, que creo que se han puesto los últimos de atrás de todo, bueno, consejero del Cabildo, yo creo que todos sabemos, pero bueno, sí quería que supieran que estamos aquí todos los que hemos podido venir hoy, así que agradecerles el esfuerzo, y que sepan que vamos a sacar de nuevo Punta Llana adelante, que nadie tenga dudas, que no nos van a parar, pase lo que pase, y que no nos arredramos, y que vamos a seguir luchando, y que Punta Llana va a tener un gobierno de coalición canaria, no porque nosotros, como decía Juan, queramos los puestos o las sillas, sino porque creemos, de verdad, que tenemos el mejor proyecto político para Punta Llana, tenemos las personas, tenemos las ideas, y tenemos el esfuerzo y el trabajo, ¿qué nos queda? Pues nada, trabajarlo estos tres años, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos, y que sepan que estamos a disposición para lo que lo necesiten. Muchas gracias. En este momento se hablará nuestro invitado de honor, Fernando Clarifo Batle. Buenas tardes a todos, noches, noches largas, no saben casi a las diez y media de la noche, ver este salón abarrotado, la energía, la ilusión, y desde luego las ganas de trabajar que transmiten, porque eso es un motivo de orgullo, y desde luego de ejemplo, para muchos comités locales de coalición canaria, de toda Canaria, así que felicidades por tener esto abarrotado. Disculparnos nuevamente, porque hemos terminado tarde la reunión con los alcaldes de los municipios afectados, pero creo que también ha valido la pena, porque podríamos analizar, y había de distinto color político, bueno, la actuación que había tenido el gobierno, la actuación que había tenido el cabildo, y los distintos municipios, en el incendio que desgraciadamente tuvimos hasta hace unos pocos días, y la verdad es que la valoración del trabajo que se ha realizado por parte de todas las instituciones, ha sido positiva, y eso también demuestra que independientemente de los colores, en momentos determinados políticos, el ciudadano de La Palma sabe sacar lo mejor que tiene dentro, y desde luego los hombres y mujeres de coalición canaria, sabemos que lo importante es, en primer lugar nuestros municipios y nuestras islas, y ha sido también, en el día de hoy, ratificante cuando visitábamos algunas bodegas, cómo los vecinos reconocían ese trabajo, y lo reconocían, amigos y amigas, lo reconocían principalmente, en la gestión realizada por los hombres y mujeres de coalición canaria, y eso también nos va a ayudar en este camino, que vamos a iniciar también en el día de hoy, en Punta Llana, con la ilusión de un comité local nuevo y estrenado. Guadalupe lo decía hace un momento, es cierto que hubo una temporada donde parecía que teníamos que pedir perdón por ganar las elecciones, que teníamos que pedir perdón por ser nacionalistas, que teníamos que escondernos en los bares y en las cafeterías, porque parecía que personas que están hoy aquí, que durante muchos años han ido ganando elección tras elección, pues dejamos de servir. Parece que todo el mundo quería que este proyecto político, y de hecho muchos así lo quieren, desaparezca, porque somos incómodos, porque desde luego no nos callamos, defendemos a nuestra tierra, y siempre estamos con Canarias, con La Palma, o con el municipio de Punta Llana pendiente de todo lo que ocurre, y durante una temporada, pues parece que esto nos generó ciertas zozobras, y hasta desánimo, hasta desánimo en las bases, desánimo en los comités locales, y sin embargo, lo dije hasta hace poco en Tazacorte, después de las últimas elecciones generales, en el que parece que surgió algo ahí, mucha dificultad, mucha adversidad, en un acto que se hizo aquí en La Palma, en la bodega del Teneguía, que por ahí está, por ahí veo a los compañeros del comité local, parece que surgió algo especial, donde muchísima gente que formaba parte del proyecto político, volvió en un momento de necesidad, la gente percibió dos cuestiones, primero, la necesidad de un proyecto político, por el que muchos han dado muchas horas de su vida, han ayudado, han trabajado, y sobre todo, el peligro que corría Canarias, de quedarse huérfana en el Congreso de los Diputados, y eso ha hecho, que con muchísima ilusión y muchísimas ganas, se haya llenado el partido de gente joven, y que mucha gente, como digo, que durante muchos años haya estado, que tienen esa experiencia y tienen ese saber, hayan vuelto, no al proyecto político, porque nunca se ha ido a él, pero hayan vuelto, a guiar y a echar la mano, y a rimar el hombro, para sacar adelante. Pues fíjense ustedes, en un momento, con dos elecciones generales, las de diciembre, y las de junio, en las que, desgraciadamente, solo tenemos una diputada, Ana Orama, y dos senadores, Agenda del Hierro y Marimar Julio de la Comunidad Autónoma, fíjense que en esas dos elecciones, solo coalición canaria, solo coalición canaria, hemos sido capaces, de cerrar la agenda canaria, con el Partido Socialista, en diciembre, y la agenda canaria, con el Partido Popular, en junio. Y eso, que algunos, a lo mejor, pueden despreciarlo, y pueden decir, con una única diputada, significa, que si hay gobierno, tanto el Partido Socialista, como el Partido Popular, que juntos suman, 220 aproximadamente diputados, están comprometidos, con nosotros, con coalición canaria, no con nadie más, no con los diputados, del Partido Popular, no con los diputados, del Partido Socialista, ni los de Ciudadanos, ni los de Podemos, sino con la diputada, y con coalición canaria, están comprometidos, a que todo lo que se lleve, de Canarias al Congreso, los diputados, lo apoyen. Con una única diputada, hemos conseguido cerrar, que en cuanto haya gobierno, la financiación autonómica, el REF este aparte, los convenios de carretera, se vuelvan a respetar, que por ahí vea a Antonio Castro, y sabe lo importante, y lo que se trabajó, para conseguir, esos convenios de carretera, que tengamos los planes de empleo, que tengamos los planes de infraestructuras turísticas, que las pensiones no contributivas, puedan ser, y equipararse al salario mínimo interprofesional, en Canarias. Eso, y lo tenemos que decir con orgullo, con mucho orgullo, amigas y amigas, solo lo ha conseguido coalición canaria, porque ni un solo otro diputado, por mucho que algunos hayan querido sacarse la foto media hora antes de cerrar el acuerdo, como por ejemplo hacía en Antónen, que iba y decía, para escenificar, o en su momento, Chano Frankis, o Paco Espino, la realidad es que somos la fuerza política que solo tiene como forma de trabajo y como objetivo beneficiar a Canarias. Y eso nos tiene que llevar a salir a la calle con orgullo, no cuando lleguen las elecciones, sino como estamos haciendo ahora, hoy, diez y media de la noche, con tres años por delante para unas elecciones, y tenemos un comité local que inaugura su nueva sede, unos concejales jóvenes con muchas ganas, un alcalde, o dos exalcaldes, pero uno con mucha experiencia, que está aquí apoyando y guiando, aportando, otro exalcalde, y portavoz y secretario general que está aquí con mucha ilusión, y trabajando el día a día. Por eso no le quepa la menor duda, que desde el gobierno de Canarias, estoy seguro que por ahí detrás está también José Luis Perestelo, que desde el Cabildo de La Palma y de los compañeros del Cabildo, que desde los compañeros de Punta Llana y de todos los comités locales que aquí hay alcalde, vamos a estar a disposición de las bases, para desde ya estar en campaña, ilusionando y reencontrándonos con nuestra gente, porque estoy absolutamente seguro que en los próximos años, se verá el valor de verdad de coalición canaria, como se vio en el pasado, y volveremos a tener mayoría absoluta del municipio de Punta Llana, volveremos a tener la presidencia del Cabildo, volveremos a tener cuatro diputados, y seguiremos al gobierno de Canarias con el trabajo y la ilusión de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.